La buena noticia es que el SIDA en Estados Unidos y alrededor del mundo es una enfermedad sobre la cual se registran enormes progresos, según Naciones Unidas, que se ha convertido en una enfermedad crónica y que podría dejar de ser una amenaza pública en 2030. Las muertes por SIDA, por ejemplo, han disminuido casi un 70% desde que alcanzaron su punto máximo a principios de la década de 2000. Hay muchas menos infecciones nuevas ahora. Sin embargo, en Estados Unidos preocupan los datos más recientes sobre el VIH, publicados en octubre por los Centros por el Control y Prevención de Enfermedades, que revelan un aumento de los casos en la comunidad latina. Los hispanos en 2021, el año con estadísticas más recientes, representaron casi el 30% de todas las nuevas infecciones y por primera vez se ubicaron en segundo lugar, detrás de la población afrodescendiente. Que lastimosamente nuestra comunidad no se hace la prueba del VIH, casi un 50% la mitad de la población. Y segundo, nuestra comunidad, especialmente aquella nacida en el extranjero, prefiere recibir información sobre temas de salud en español. Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA, subraya la necesidad de que las autoridades de salud estadounidenses logren alcanzar mejor a la comunidad latina, que a menudo ni sabe de las posibilidades que existen o no tiene acceso para prevenir y curar de forma mejor. Muchos latinos creen que el virus golpea solo a la comunidad LGBTQ+, según Chacón. Nuestra comunidad todavía piensa que esto es un problema de una población, pero casi el 20% de las nuevas infecciones en la comunidad hispana latina es en la comunidad heterosexual. El último reporte dicta que más de mil infecciones han sido en mujeres heterosexuales latinas. Según los expertos, hay avances en salud, sobre todo en prevención, que permiten evitar las infecciones de VIH y las pruebas para detectar el SIDA hoy en día son altamente accesibles y gratuitas. Lo que falta es educación frente a este virus y esta enfermedad, que siguen impactando en 2023 a más de un millón de personas en Estados Unidos. El VIH lastimosamente no discrimina. Jacopo Luzzi, Voz de América.